Tomamos el pulso a la calle sobre la situación en Cataluña y preguntamos si preocupa la unidad de España. Pues bien, a una minoría, estamos hablando del 13,9% de los encuestados, le preocupa mucho. A la mayoría, es ese uno de cada tres, le preocupa bastante. Y le preocupa, poco o nada, ese 26%. Hay diferencias entre la percepción de los encuestados en Cataluña con el resto de España. Por ejemplo, en el resto de España están bastante más preocupados por la unidad de España que en Cataluña. Un 22,4% frente al 35,2%. La diferencia mayor entre catalanes y el resto de españoles está en este dato. Un 43,7% de los encuestados en Cataluña están cero preocupados por la cuestión de la unidad de España frente al 22,8% en el resto de España. La mayoría ciudadana está a favor de aplicar el artículo 155 que suspende la autonomía si las autoridades catalanas desobedecen al Tribunal Constitucional. Piensan así el 56% frente al 32% que opina lo contrario. A favor de suspender la autonomía para castigar la desobediencia al Constitucional. Los encuestados fuera de Cataluña en un 60% entre los catalanes, solo uno de cada tres. La mayoría de catalanes, ese 56,3% se opone a aplicar el artículo 155. Una mayoría ciudadana del 60% valora positivamente la reacción del gobierno Rajoy tras la aprobación de la resolución independentista, ese 50,8%, un 43,1% la valora como negativa. Son los encuestados del resto de España los que apoyan a Rajoy en ese casi 55%, el 54,8%, mientras que el 62% de los catalanes lo valoran como negativo. Son datos del Instituto Invimar.